mis amigos de nuestro canal conociendo más de mi pueblo chuptero les cuento que por aquí andamos en un lugar muy bonito de esquiculas donde nos vamos a disfrutar unas ricas granizadas aquí hay ricas granizadas ven que bonito aquí cuando quieran tomarse un descanso así como mi mamá miren se lo va a tomar ahí ahorita va a disfrutar una rica granizada viejita y es un lugar bonito está miren frente donde están las camionetas rutas orientales cerca del pollo campero y la vacilita por aquí es donde andamos ahorita y cuando quieran ustedes venir a disfrutar una rica granizada aquí lo pueden hacer hay dulces y hay de toda clase verdad señor aquí las está preparando miren a mí me está haciendo cuéntale de qué me está haciendo a mí una hawaiana a mí me está haciendo una hawaiana y a mi mamá y a mi hermana unas dulces mi hermana pidió de fresa y mi mamá de piña miren qué rico desde qué horas abren aquí señor este desde las nueve a diez de la mañana cerramos tipo seis, seis y media así que cuando quieran venir a disfrutarse una rica granizada ya saben que aquí en Esquipulas está este lugar muy bueno muy higiénico, muy calidad miren me le está poniendo de todo junto ya le puso limoncito ya le puso limoncito ahorita le va a poner ahí miren la mielita ah no es la leche condensada leche condensada esa es para la dulce ay ya bueno así que cuando quieran disfrutar una rica granizada este es un lugar muy bonito miren aquí tienen capo bonito 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 lugar para venir a disfrutar una rica granizada